Hoy un gran día para celebrar El nacimiento de un ser especial De corazón quiero felicitarte Y desearte lo mejor Que te cuantan ¿Está bien? ¿Ese puta la chapalea bien? Estoy un poco cansado El muchacho siga jugando ¿Verdad hoy qué día es? El muchacho Ven y hace favor ¿Hoy qué día es? El 28 de diciembre 28 de diciembre Ah, ¿Hoy se celebra? No, hoy es el día del inocente Claro, hoy es el día Este es el día que yo estaba esperando Para yo cerrar el año con brocha de oro Hoy es el día que yo me voy a sacar Todo lo que me deben Voy para la casa Y salgo a buscar el objetivo ¿Cuál es mi papá no esté ahí? Bueno, pues lo que tengo es una reunión con la La señora Gisela Porque los príncipes también quieren esta reunión conmigo Además es que es lo que A ver si me da mi aguinaldo Yo he visto cosas raras En el San Juan y el Baudón Está llena de encanto La cultura de todo ¿Papá? 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 ¿Papá no está aquí? 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 ¿Y usted, por qué? ¿Papá no está ahí? Bueno, este objetivo hoy yo tengo que cumplirlo. Ay, ese no es mi objetivo que viene allá. El menejito pelea, tiende la cama y se mea. ¡Vamos! 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 ¡Mujame toda la ropa este muchacho! Un paquetas guayabitas aquí para mandárselas acá a los príncipes y también para la gestora social para Gisela. Le mandaron un borojón. Me han ayudado mucho a mí, hombre. Es tarde, papá. Es tarde, ¿cuándo venís con ese balde ahí? ¿De el balde de Río? ¿De Río? Sí. Te digo, pues... ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hijo? Acabo de subir por aquí. Mira lo que hizo tu hijo, eh. Voy por aquí dos. Porque me iba a reunir con la doctora Gisela, que necesita una reunión conmigo. Y a veces llegaba a los príncipes. A veces me va a dar algo de aguinaldo, que no tengo nada que tomarme para 31. Y mírame que ese hijo tuyo me mojó todo. ¿Cómo así? Mira que me mojó todo, mira. La única camisa que tenía planchada me la mojó. ¿Cómo así? Tu hijo cortico. Me acabó de mojar ahora, que ahora que iba llegando allá a Valor de Río. Y yo no lo vi, fue el que llegó con un balde aquí ahora. Me echó seis baldes de agua, que casi me ahoga. Yo me estaba quedando ya casi sin aire ahí. ¿Seis baldes de agua? Tu hijo, me estaba ahogando. ¿Verdad que me mojó? Yo iba a poner reunión, me mojó, me mojó los zapatos. Lo único que tengo. Cortico. Y yo que le iba a mandar unas guayabas y unos pacuas a la gestora social y acá a los príncipes. Me mojó las cosas, los papeles que ella me los mojó. Yo aquí iba a mandar un encargo con usted hombre. Cortico. Este es la vida cerrada ese muchacho hombre. Cortico. Va como me mojó todo. ¿Qué me coloco yo ahora? Me toca que estoy mojado. ¿Qué me coloco yo ahora? ¿Qué me coloco? Estás empapado, ve a ver. El bolso todo está mojado. Estás empapado. Lo que llega aquí todo lo me tome, me mojó. Y es lo que yo voy de frente. Cortico. ¿Sabes lo que se le hace? ¿Se le hace? ¿Se me halla? ¿Me la vas a pagar? ¿Te vas a dar cuenta que soy yo? Hombre, pero cálme ese menejito. No, es que me hicieron un balde. ¿Cómo me vas a mojar? Cortico. Yo soy un regreso tan importante. ¡Cortico! ¡Cortico! ¿Y con lo que pasó? ¿Y te reí? Demetrio, ¿cómo estás riendo Demetrio? ¿Cómo es que te reí? ¿Qué es que te reí? ¿Para qué mojas a este menejito? Oye papá. Provo cálmese papá. Uy. Ustedes viven en el limbo. ¿De cuál limbo? ¿Estás hablando cortico? ¿Por qué me mojaste? ¿Por qué me mojaste? ¿Por qué me mojaste? Pero cálmese. ¿Para por qué me mojaste? Vean. ¿Qué trajiste para que me mojara? Ve. Vamos a sacar el 28 de diciembre. ¿Y qué pasa el 28 de diciembre? Hoy es el día de los inocentes. Hoy es el día de los inocentes. Magnífico. Creo en Dios Padre. Por eso yo utilicé este día para sacarme todo lo que el vecino me ha hecho todo este año. No, pues el pelado tiene la razón. Hoy es el día de los inocentes. Hoy es el día de los inocentes. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Por inocentes lo moja usted. Hoy es el día de los inocentes. Pero bueno, es que yo iba bien vestido por una diligencia. ¿Por qué me tienes que mojar la ropa que tengo para mi diligencia? ¿Por qué tienes que hacer eso? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. ¿Por qué le están atrevidos? Yo no tengo que ver. Ya merece, ya no puedo hacer yo nada hermano. Claro. El día de los inocentes. El día de los inocentes. Yo ni sabía. Oye el día de los inocentes. Esto no se queda así. De la doctora Gisela. Esto no se queda así. Algo salte que se vaya. Porque yo así para el quito lo voy. Lo único que tenía puesto. Que el que tengo puesto así hoy era esto. Porque el único lo tengo sucio. Oye el día de los inocentes. Vaya para el quito. Y más vale me. Le hice a Máflas que le hice para comprar una moja de ropa. No señor. Yo no voy a llevar nada. Yo no voy a llevar nada. Yo no tengo una cosa. ¿Cómo me vas a mojar? Esto no se queda así. Llévenme. Llévenme la doctora de la historia social. Yo no voy a llevar nada. ¿Cómo me voy? Si me estoy mojado. ¿Cómo me voy? Esto así no se queda. Pues ya no da cuenta. Que si no le déjeme la hija. Hombre venga llévenme las cosas dos. Esta aquí me la saqué. Yo a una. Yo a una. Este yo lo aprovecho como era. Se tenía que decidir. Se vivo. Apriete en cadera. Que lo que se viene. Es.